Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Lore, esta vez sobre la luz y la oscuridad. Y el juego que están jugando con nosotros y el universo de Destiny, este es un vídeo muy importante creo, porque mientras lo hacía he llegado a una conclusión yo mismo, en plan sobre lo que pienso acerca de la luz, la oscuridad y lo que significa dentro del juego. Y creo que cada uno puede sacar la suya, pero después de todo lo que vamos a mencionar en este vídeo, creo que tendréis una idea más clara sobre quién está actuando como un crío y quién está intentando que las cosas vayan como de venir, por así decirlo, porque creo que os va a gustar este vídeo. Pasaremos por todos los mensajes que nos ha estado dando la oscuridad hasta ahora, por cierto tendréis alguna marca de tiempo para ir directamente a los mensajes si es lo único que buscáis este vídeo, pero antes veréis una buena introducción sobre la historia de la luz y la oscuridad, su filosofía y cosas que 100% tenéis que saber. Así que dicho eso, comencemos con el vídeo. He estado pensando en cómo hacer este vídeo y creo que la mejor forma es al principio daros unas palabras sobre lo que podéis buscar en los audios que os voy a dejar escuchar ahora sobre los mensajes de la oscuridad, para que podáis saber más o menos qué interpretar de esos mensajes y al final tomar una conclusión todos juntos. Estos mensajes son muy importantes y quiero empezar diciendo que tanto la oscuridad como la luz son dos fuerzas paracausales y luego estamos nosotros, los guardianes, que somos influenciables por cualquiera de estas dos fuerzas paracausales. Que seamos guardianes de la luz no significa que seamos la luz y que seamos guardianes oscuros no significa que seamos la oscuridad, sino que nos están utilizando o actuando a través de nosotros para transformar el universo. Veréis como la oscuridad habla del viajero como si se tratase de alguien que nos restringe, que nos pone ciertos límites y además también nos obliga a cumplir con ciertos requisitos para tener una luz que ni siquiera habíamos pedido. Es decir, nos revive en contra de nuestra voluntad. Hace que olvidemos nuestros recuerdos en contra de nuestra voluntad. No ha tratado de comunicarse con nosotros en ningún momento. Anteriormente, durante el primer colapso, no hace falta decir que no hizo nada por nosotros. El viajero nos ha estado permitiendo crecer, obtener poderes y defendernos, pero no es que nos haya ayudado a avanzar más allá de eso. Como la emisaria dice, la luz puede ser sofocante. Hay un momento en el que la emisaria charla con el nómada y de hecho le muestra dos mundos distintos. Un mundo lleno de oscuridad, donde no deja de escuchar gritos, oír y oler muerte. Y bueno, básicamente es probablemente lo peor que te puedas imaginar en términos de un lugar oscuro, lleno de muerte, sufrimiento y algo malo. Y luego le muestra un mundo lleno de luz, solamente de luz. Tanta luz que resulta cegadora y no permite ver nada. Ahí, los animales, la vida nunca muere. Lo cual es exasperante. Exasperante, básicamente es una prisión de la que no puedes escapar. La vida eterna. Un lugar donde no puedes morir, donde no puedes ver y donde no hay cambios. Resumiendo, ambos mundos terminaban siendo un infierno sin un poco del lado de la otra moneda. La luz y la oscuridad son como dos caras de una misma moneda. Sin ninguna de las dos no tendríamos la moneda que vendría a ser el universo donde vivimos ahora mismo. Entonces, necesitamos la luz y necesitamos la oscuridad para mantener el equilibrio en el universo. El caso es que hasta ahora el viajero no se ha comunicado con nosotros de la forma al menos en la que lo está haciendo la oscuridad. Y muchos pensarían que quizás está tratando de corrompernos, nos está engañando, se está haciendo la amigable para que confiemos en ella. Y luego, pum, pues que haga incluso la peor del viajero, ¿no? El caso es que durante bastantes de estos mensajes no es que trate convencernos de pasarnos al lado de la oscuridad, sino básicamente nos hace replantearnos nuestras creencias hacia el viajero. El por qué le apoyamos tanto si ni siquiera nos preguntamos el por qué. Básicamente nos está haciendo preguntarnos a nosotros mismos nuestros propios valores y nuestros objetivos, el qué estamos haciendo como guardianes. Y básicamente es eso. Parece, parece, y digo parece, siempre puede ser que al final se esté haciendo amigable y simplemente quiera todo el universo, lo que sea, ¿no? Pero por ahora lo que parece es que nos está haciendo pensar, ¿vale? Y no parece precisamente que quiera tener la razón, es decir, que quiera ganar y ser la forma final del universo, sino más bien parece que sea cual sea la forma del universo, la forma final, es decir, la oscuridad o la luz, sea quien sea que gane, quiere que se lo merezca de algún modo. Escucharéis, por ejemplo, en uno de los mensajes de la oscuridad que nos pregunta ¿Acaso el invierno nos parece malo porque trae la muerte de las flores de verano? Y bueno, son ese tipo de frases las que nos hace preguntarnos, primero, ¿es tan bueno el viajero como lo pensamos? Y segundo, ¿es tan mala la oscuridad como lo pensamos? En mi opinión no parece haber un bien y un mal exactamente, en términos de lo que es bueno y lo que es malo. Simplemente hay dos caras de la misma moneda, como os digo. Y no habría moneda si no fuera por cada una de esas dos caras, ¿vale? Recordando brevemente el libro de Desvelaciones que recibimos con Shadowkeep, que hay que destacar, está escrito por la oscuridad, directamente, es decir, de su perspectiva. Ahí nos habla sobre el origen del universo y resumiendo, estaba el jardinero, el viajero, que es quien creaba, quien cultivaba y hacía crecer. Y luego estaba la oscuridad, que es quien segaba, ¿vale? El segador, por así decirlo, que es quien recolectaba todo eso que había estado creciendo y daba lugar a la posibilidad de algo nuevo. Es decir, limpiaba el campo para que el viajero pudiese volver a plantar. El caso es que parecía haber un tipo de choque ahí, ¿vale? Parecía que el viajero no estaba tan contento con que la oscuridad se cargase todo su trabajo y volver a empezar. Y ahí parece que es cuando comenzó el pique que tienen entre las dos fuerzas paracausales. Y creo que es importante destacar eso. Parece que el viajero fue el primero en cabrearse, por así decirlo. Tened en cuenta que el viajero es quien hace crecer y luego la oscuridad es quien sega. La oscuridad sabe que no sería nada sin el viajero porque no habría nada que cambiar, no habría nada a lo que darle una nueva forma y no habría nada que destruir para que pueda volver a construirse algo. Así que creo que la oscuridad depende más del viajero, por así decirlo. Al menos sabe que dependen el uno del otro. Sin embargo, el viajero no parece ser tan consciente de ello, del que ambos son tan necesarios en el universo como el otro. Y parece ser el más enfadado, por así decirlo, si hablásemos de esto como una discusión entre niños pequeños. Es decir, el viajero ha hecho un castillo de arena y la oscuridad se lo ha cargado. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, nosotros no somos fuerzas paracausales. Sin embargo, pueden actuar a través de nosotros, tanto la luz como la oscuridad. Y creo que es decisión nuestra mantener ese equilibrio. Asegurarnos de cuándo usar la luz y cuándo usar la oscuridad en el momento correcto. Como nos explicaron los 9 en la mazmorra de la profecía. Pues no hay muchas cosas que no seremos capaces de resolver, de superar, si no somos capaces de utilizar la oscuridad en el momento adecuado. ¿Puede que veamos algún tipo de unión al final entre la oscuridad y la luz? ¿Que terminen haciéndose colegas? Quiero decir, si no, a la mierda. ¿Volverá a empezar nuevo Destiny? Supongo, ¿no? O sea, se acaba el destino. Creo que el destino quizás es aprender a utilizar las dos formas paracausales. Y al margen de eso, ¿quién quiere joder con esas dos formas paracausales? Saba fucking Thun. Así es, Sabazun. Y de hecho, hay uno de los mensajes de la oscuridad que escucharéis ahora mismo. En el que la oscuridad parece estar regañando a Sabazun. Y bueno, como os comenté hace un tiempo, parece que uno de los planes de Sabazun es convertirse en una de esas fuerzas paracausales. Y dejar de ser un titre, es decir, un peón, por así decirlo, debajo de ellas. Es decir, quieres poner sus propias reglas sobre el juego. Esa es una pequeña teoría sobre Sabazun. Pero bueno, habiendo hecho esta introducción, para que penséis un poquillo en ello, os voy a dejar con los mensajes. Y a ver qué opináis cuando terminéis de escucharlos. Este es un mensaje sencillo. Cáscara de huevo. Lo que implica toda la transitoriedad y la fragilidad que cabría esperar. La oscuridad ve al viajero como aquello que nos aísla del exterior. Es una barrera que debemos superar. Y atravesar. Esta construcción es blanca. No hace referencia al color, sino a su ausencia. Un vacío indiferente. Demasiada exposición a algo muerto hace tiempo. El blanco del hueso decolorado. El viajero. Esta palabra hace referencia al momento anterior a un cambio. El umbral o el abismo. Pero es una repetición de algo que ya ha ocurrido. Un error del que no hemos aprendido nada. El colapso. Tal vez. Preocupante. Este mensaje significa contraste en un sentido naturalista, pero también implica juicio. La humanidad asigna un significado moral al cambio, interpretándolo para bien o para mal. ¿Acaso el invierno nos parece malvado porque implica la muerte de las flores de verano? No. La oscuridad nos pregunta por qué. Esta palabra está relacionada con la creación, pero se presenta como un engaño. Algo como nonato. Decimos que los guardianes renacen en la luz, pero a veces me lo pregunto. La elección de volver a vivir no fue nuestra. Es una rareza lingüística, un canal subrepticio, una vocalización afirmativa, un sí. La oscuridad nos ruega que sigamos por nuestro camino actual. Por lo visto, considera que está ayudando bastante. Curioso. Este mensaje se traduce como un estado de descontaminación. Algo como pureza. Pero esta conjugación enfatiza la pérdida, la pureza de la substracción. Sea o no voluntaria. La oscuridad podría referirse a los recuerdos perdidos de los nuevos guardianes, o a los límites que aceptamos al creer en la luz. Límites impuestos. A decir verdad, podría referirse a varias cosas. Es un término que denota acción motivada por una convicción suprema. Dedicación unilateral. Casi fanatismo, con comportamiento extremo. Sugiere que se pueden forjar grandes atrocidades en nombre del valor. Ah, no. Espera. No es se pueden forjar, sino se forjarán en futuro. Interesante. Este mensaje no es para nosotros. Una traducción podría ser irritable. El equivalente a un gesto condescendiente de su mano o de un dedo. Como un padre que regaña a su hijo. Creo que es un mensaje para Shabazun. Esta es una palabra de la biología. Algo como camuflaje. Pero referente al acecho de los depredadores. En concreto, un carnívoro camuflado para acercarse a su presa. La oscuridad podría estar enviándonos una advertencia. O quizás solo quiera sembrar la discordia entre nosotros. Ahora decidme, ¿qué os parecen a vosotros estos mensajes y esta presentación de la oscuridad? ¿Creéis que es tan mala como nos la habían planteado antes de que llegase a nuestro sistema? ¿O cuál creéis que es su objetivo? Mi opinión parece tratar de hacernos comprender y más que nada preguntarnos el por qué estamos con la luz. Por qué apoyamos tanto al viajero. Y básicamente nos está haciendo preguntarnos. Lo cual me parece bueno. ¿Sabes? No es lo mismo que nos preguntemos las cosas que simplemente obedecer y acatar órdenes sin ni siquiera preguntarnos el por qué. Y creo que entre la oscuridad y el viajero, la oscuridad parece estar al menos mejor en términos de la cabeza. Como os digo, parece que el viajero está enfadado porque le rompieron su castillo de arena. Y por otra parte, creo que la oscuridad sabe que necesita al viajero. Y parece que la oscuridad está más abierta a entender cómo funciona el universo y cómo tienen que ser las cosas. Sin embargo, el viajero parece estar cerrado al hecho de que una vez él ha construido algo, tiene que ser destruido para continuar con el progreso del universo. El desarrollo del universo. En fin, después de todo esto, en lo que hemos profundizado, estoy 99,9% seguro de que la oscuridad es buena. Y con buena me refiero a que no actúa con maldad, no que les vaya a parecer bien a todos. Decidme qué opináis vosotros sobre todo esto. O bueno, cabe destacar también que la oscuridad no nos ha atacado directamente. Aún queda, por cierto, que desvelen algunas cosas antes de que llegue el DLC Beyond Light. Y con desvelar, estoy intentando hacer un poco de referencia al velo, lo que creemos que es la raza de la oscuridad. Y en términos de lo que es la oscuridad, creemos que las pirámides no son precisamente la oscuridad, sino los cuchillos con los que crean esa forma, con los que tallan esa forma que están esperando. O sea, la oscuridad quiere crear la forma perfecta, final del universo. Y también, pese a que está en ello, es decir, está transformando y quiere utilizarnos a los guardianes para transformar este universo, creo que también estaría conforme con que quien sea que gane, ya sea la luz o la oscuridad, sea quien más se lo merezca, quien más tenga la razón. Y luego, por otra parte, está Sabazún, que como os digo, creo que su objetivo es transformarse en una de las fuerzas paracausales, como la luz y la oscuridad, y empezar a crear sus propias reglas en el universo. Así que creo que la luz y la oscuridad están unidas en ese aspecto, en contra de cosas como Sabazún. Y quién sabe, igual ese DLC Eclipse que nos adelantaron para 2022, no es que sea como el clímax entre la luz y la oscuridad, sino el clímax de la luz y la oscuridad contra lo que sea. En fin, eso es una idea, ¿sabes? Quién sabe, quién sabe, pero creo que eventualmente tendremos que convivir con la luz y la oscuridad, porque como dijo la emisaria de los 9, ni un mundo solo de luz ni un mundo solo de oscuridad son cosa buena, ¿vale? En fin, creo que hemos hablado y filosofiado suficiente hoy, decidme qué opináis abajo en los comentarios, y cómo no, cuando haya más lore, más datos que nos puedan hacer ver hacia dónde va esta historia, qué dirección está tomando y qué tan buena es la oscuridad y la luz y eso, pues, obviamente habrá más vídeos de esto, ¿vale? Así que estad atentos. Dicho eso, decidme qué opináis abajo en los comentarios, bendiciones, espero que os haya gustado el vídeo, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.